Marian, coméntanos, ¿cuál es la proyección para este verano, para este inicio de año que tiene, obviamente, tu función como miembro del Cuerpo de Paz? Sí, bueno, gracias. Este verano estoy trabajando más con los profesores. Durante el año escolar estoy trabajando más con los estudiantes, pero ahora los profesores tienen vacaciones, estoy trabajando para enseñar clases a ellos. ¿En dónde estás desarrollando todo esto? En Chiquitoy hay una biblioteca acá, en el colegio. ¿Por qué se eligió este lugar? No sé, es a través del UGEL. Ellos dicen que hay un local ahí y es tan grande y podemos usar esto para enseñar las clases. ¿Llegan ahí docentes, profesores de diversos lugares? Sí, hay docentes de todo el escope, porque es a través del UGEL del escope en el convenio del Ministerio de Educación. Y ahora estoy enseñando clases de inglés, pero más tarde de este verano voy a enseñar las clases para los profesores de educación para el trabajo en el tema de emprendimiento. Aproximadamente, ¿cuántos profesores están desarrollando esta labor? En la clase de escrito todavía 60 y para el EPT tenemos 40, pero vamos a ver cuántos viene. Conversábamos previamente sobre un tema muy particular que quieres emprender. ¿Qué tan positivo y favorable puede ser esta labor que buscas? Sí, para las clases de inglés yo creo que es un beneficio porque yo soy un nativo de inglés y yo puedo enseñar. No es una clase de gramática o algo como así, pero es una clase de pronunciación y también de los dichos, las frases coloquiales. Y ellos pueden mejorar el fluido, es más fluido para tener su idioma. Yo creo que es uno de los beneficios para tener una norteamericana acá en nuestra comunidad. Te decía, conversábamos sobre un tema de Recreo y Aprende, ¿algo que también tienes en mente proyectar? Sí, yo estoy tan emocionada por este proyecto. Sí, yo hablé inglés, pero este no es mi trabajo principal. Me encanta el proyecto que se llama Creo y Aprende. Y este es un programa nacional del gobierno peruano. Y es un programa para los colegios para participar en un plan de negocios. Un grupo de alumnos puede crear su negocio y al principio hay una competencia dentro de un colegio, después de todo el distrito y después el equipo que ganaba puede ir a Lima para competir en todo el país. Y todavía no tenemos algunos equipos de Scope, tenemos equipos en Paihan, Casa Grande, pero es mi meta este año para tener equipos en Scope y podemos convertir, espero que en nacional. Y aquí en Cartabio, ¿qué actividades con los niños se vienen? Porque tengo conocimiento que trabajas con ellos, con los jóvenes sobre todo. ¿Cómo ha quedado ello? Sí, estoy trabajando en los colegios en este curso. Es un curso que se llama Somos Emprendedores, Somos Perú. Y es un curso de todo el plan de negocios a través de, es la idea, a través de marketing, desarrollo, el impacto social, todo de un negocio. Y estoy enseñando juntos con un profesor acá para mejorar este plan con nuestros jóvenes. ¡No! 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 Gracias.